Solo faltan 18 hoyos para conocer el nombre de los campeones de esta edición del Abierto de Madrid Junior, que en esta ocasión se muestra más reñida que nunca, sobre todo en la clasificación masculina, donde tres jugadores, a un golpe de diferencia, dejan intuir una jornada final de máxima tensión, en la que el actual líder, Eder Moreno, no debe quitar la vista del retrovisor, sino quiere que Jorge Simón o Javier Gallegos aprovechen la recta final para adelantarle. Precisamente fue el local Javier Gallegos quien en la pasada edición provocó el desempate que le dio la victoria final frente a Sebastián García. Finalizada la vuelta, se produjo el corte que solo superaron 26 jugadores. También hubo corte entre las chicas, donde pasaron 16 jugadoras, encabezadas por María Elena Villamil, seguida a un golpe por su compañera de club Isabel Jiménez, que hoy protagonizó una de las mejores vueltas con 70 golpes, los mismos que ayer firmó María Elena para mantener el liderato a pesar de los 74 de hoy. La otra gran remontada la protagonizó la jugadora de la dehesa Camino Sardinero, que gracias a sus 71 golpes se postula al título de campeona de Madrid Junior, aunque ninguna de las tres debe perder de vista a Beatriz Prados y Ana Fernández de Diego, que aprovecharán el último y decisivo recorrido para destapar el tarro de las esencias.